Oh, yeah, los sueños, los sueños, si llegan a tu puerta Todo aquel que me dijo que no lo iba a lograr Mírame aquí arriba que tú no puedes llegar Y todo aquel que me dijo que mi sueño iba a lograr Era cuestión de tiempo, solo había que esperar Todo aquel que me dijo que no lo iba a lograr Mírame aquí arriba que tú no puedes llegar Y todo aquel que me dijo que mi sueño iba a lograr Era cuestión de tiempo, solo había que esperar De vuelta en el juego, no me la ganó el ego Lo más sagrado en la vida, la buena salud y el tiempo A los que dijeron que no podía No pueden parar de repetir mi melodía Cambiaron la forma de verme Yo sigo siendo el mismo de siempre El mismo de siempre Agradecido de los que todavía creen en mí Por eso estoy aquí desahogándome en un beat This is it, esto es así siempre Yo lo sé hacer, venía conmigo a nacer Solo tenía que esperar y creer en mí otra vez Y creer en mí otra vez Todo aquel que me dijo que no lo iba a lograr Mírame aquí arriba que tú no puedes llegar Y todo aquel que me dijo que mi sueño iba a lograr Era cuestión de tiempo, solo había que esperar Todo aquel que me dijo que no lo iba a lograr Mírame aquí arriba que tú no puedes llegar Y todo aquel que me dijo que mi sueño iba a lograr Era cuestión de tiempo, solo había que esperar Yo busco lo mío por mi familia y los que me apoyan No soy de lo que por una caída el juego abandonan Los cobardes se quejan en las redes y lloran Agradecido de mi madre por todos los sacrificios Y mi padre que me guía del cielo Yo cuido mis palabras, cometí muchos errores Cargué mucho tiempo, dolores quedados por mí Qué bueno que una salida y una nueva ventana abrí Lo malo en algo bueno se transforma Ya no caminaré por las sombras Yo lo logro de una u otra forma Así que el que está oculto Dile que aquí hay luz que salga que no se esconda Todo aquel que me dijo que no lo iba a lograr Mírame aquí arriba que tú no puedes llegar Y todo aquel que me dijo que mi sueño iba a lograr Era cuestión de tiempo, solo había que esperar Todo aquel que me dijo que no lo iba a lograr Mírame aquí arriba que tú no puedes llegar Y todo aquel que me dijo que mi sueño iba a lograr Era cuestión de tiempo, solo había que esperar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.